El alcalde Gastelo Huaman Chinchay, desde el inicio de su gestión, se propuso mejorar las carreteras en toda la provincia. Tarea difícil, pero no imposible. Hoy, la autoridad provincial, acompañado de los regidores, hicieron un recorrido por la ruta que conduce hasta el cacerío Palmeras de Oromida, haciendo un reconocimiento de todo el trabajo desplegado con el único fin de darle al agricultor lo que merece, mejores vías de comunicación. A continuación, hablamos con el agente municipal, señor Herminio Huancas Ojeda. Gracias al señor alcalde y a toda su administración, gracias acá también al pueblo, estamos reunidos, estamos agradecidos al señor alcalde por su apoyo que nos ha dado. Nos ha hecho un campo deportivo, una carretera, y aquí vamos a empezar con la casa comunal, gracias al señor. Claro, lógico, ahora se hizo el campo y están jugando. Todos nos hemos reunido acá y estamos todos contentos, todo el pueblo estamos agradecidos. Esta gestión es ya 10 años atrás, ya varios alcaldes han pasado, no nos han dado la solución. Gracias ahora al señor alcalde que está presente, le agradecemos de mi parte. Y acá también toda la población está agradecida con el señor alcalde que nos ha apoyado, nos ha apoyado y estamos agradecidos. Carretera. Carretera, tengo el campo deportivo, ahí tomamos la cartera de San Juan de Potrero, la que se va a esta Villahermosa. Y ahora la semana empezamos a trabajar en la casa comunal, gracias. Bueno, para mí, bueno, todo el tiempo que iba acá, para mí es el mejor alcalde de los demás. Pero los demás, lastimosamente, que hasta vergüenza de hablar. Desde Palmeras de Oromina, que pertenece al distrito y provincia de Moyobamba. El día de hoy hemos hecho un recorrido, tanto de la vía que nos conduce desde El Milagro, Paraíso, Santa Rosa, lo que es Palmera de Oromina. De igual manera, acá nos unimos con San Juan de Potreros. Como ya hemos hecho el recorrido, desde Palmeras hasta Puente Indoche, estos son carreteras afirmadas que hemos desarrollado en nuestra gestión. Como siempre hemos venido visitando estos lugares a inicio de nuestra gestión, o antes que nosotros ingresemos a ser autoridad, ellos clamaban el mejoramiento de sus carreteras. Y hemos cumplido con el mejoramiento de sus carreteras hasta este lugar. Y acá, de igual manera, el pedido para unir San Juan de Potreros, ya lo hemos unido. Y hemos mandado lo que es Tractor de Oruga. Estamos mandando moto y rodillo para que nuestros hermanos, no solamente San Juan de Potreros, sino también Villahermosa. Tenemos como ocho pueblos en la parte alta que salen para acá, por esta carretera, salen a nuestra provincia de Moyobamba. De igual manera, también, el 2018, recuerdo cuando vine a una reunión a este lugar. ¿En ese momento como candidato? En ese momento, como candidato, como regidor, también ellos clamaban un campo deportivo. Un campo deportivo que quizás, a inicio de nuestra gestión, se hizo el compromiso de palabra. Y hoy, hoy estamos presentándolo ya. Quizás no somos, somos pocos de estar hablando, de repente, como siempre he dicho, hechos. Hechos, los hechos hablan más que mil palabras, ¿no? Más que mil palabras. Hoy tenemos un campo deportivo de buenas condiciones. Acá, conjuntamente con nuestro agente municipal de este caserío, el señor Hermiño, quien desde inicio ha venido gestionando, ha venido tocando las puertas. No solamente esto es parte del apoyo. Como vemos, acá se ha podido ver, se ha podido mandar lo que es tractor de oruga. Hemos tenido más de un mes el tractor de oruga en este sector. De igual manera, hemos tenido la moto y el rodillo. Hoy está listo, listo para que hagan deporte. Como ya vemos, ya vemos los jóvenes que ya están adelantándose ya en lo que es el deporte. Como ya lo dice el agente municipal, el día domingo es su inauguración en este lugar, no solamente de Palmera, sino de todos los pueblos que lo rodean. De igual manera, no solamente ese es el último apoyo. También tenemos el apoyo para la construcción de su casa comunal. Ya a partir del día lunes está llegando también, está llegando el apoyo con materiales para la construcción de su casa comunal. Así como se está apoyando en este lugar, así son beneficiados también los diferentes caseríos y centros poblados a nivel de la provincia. Las obras continúan. Así trabaja la gestión Castelo Guamanchinchay. ¡Gracias!